En Hechos 3, 19 y 20 encontramos el primer mensaje que se predicó en la Iglesia de Jesús. La congregación, los llamados de Jesús, los que seguían a Jesús. La Iglesia original de Jesús estaba compuesta 100% de judíos. Y fue Pedro el predicador del primer servicio que se hizo en el día de Pentecostés. Y allí en Hechos 3, 19, él nos da el contenido. Lucas, quien escribe el libro de Hechos, nos da la información del mensaje que predicó Pedro. Mire lo que dice allí. Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos. Ese fue el mensaje de Pedro para ese pueblo judío. Y sigue siendo el mensaje hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que continuar orando que el pueblo judío se arrepienta y se convierta. Mire lo que dice aquí. Para que sean borrados vuestros pecados. Esto es lo que pasa cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Número uno, nuestros pecados son borrados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que vamos a poder descansar en el Señor. Y si hay alguien que necesita sus pecados borrados, porque son muchos. Todos tenemos pecados. Pero tenemos que orar que la nación de Israel se convierta y se arrepienta. Para que sus pecados sean borrados. Y entre en el descanso. Que tenga tiempos de refrigerio. Que descanse en el Señor. Escuche. Si hay una nación que no tiene descanso hoy día. Esa es Israel. Y una tercera parte de esta predicación dice. Tercera, podemos decir. Cosa que ocurre cuando nos convertimos y nos arrepentimos. Número tres. Y él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. O sea que cuando el pueblo judío se convierta. Se arrepienta. Entre en el refrigerio del Señor. Entonces también van a enviar a Cristo. El Señor vendrá. Vamos a recibir a Cristo nosotros como iglesia. Junto con los judíos convertidos. En las nubes. Así que Señor oramos por el pueblo judío. Oramos que venga sobre ellos un tiempo de arrepentimiento Señor. Padre amado y nosotros también nos arrepentimos. Pero te pedimos. Abre los ojos del pueblo judío. Que se arrepientan Jesús. Lucas 15. Nos cuenta la historia de los hijos pródigos. O mejor dicho. De el hijo pródigo. Pero sabemos que todos hemos sido en algún momento hijos pródigos. Y que hasta el día de hoy. El pueblo judío sigue siendo ese hijo pródigo. Señor y oramos que la nación de Israel vuelva a ti. Que se vuelvan a ti Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Están lejos de ti. Su corazón está lejos de ti. Pero te pedimos en el nombre de Jesús. Señor devuélvelos a la casa del Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Zacarías 12 días. Voy a leer esta escritura. Dice lo siguiente. Dice y derramaré sobre la casa de David. Y sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. A quien traspasaron. Y llorarán. Como se llora por hijo unigénito. Afligiéndose por él. Como se aflige por el primogénito. Así que oramos Señor. Dale a Jerusalén. Dale a Israel. Un espíritu. De lamentación. Y de súplica. Que ellos te miren a ti. Que ellos entiendan en sus corazones Señor. Que necesitan arrepentirse. Que necesitan llorar y suplicar. Por lo que hicieron Señor. Como te rechazaron. Crucificaron a Cristo. Mataron a su propio Mesías. Señor pero si ellos se arrepienten. Tú vas a regresar. Romanos 11.5 Dice así también. Aún en este tiempo. Ha quedado un remanente. Escogido por gracia. Existe un remanente. Judío. Que adora a Cristo. Este remanente. Está presente hoy. En la nación de Israel. En la misma Jerusalén. En diferentes ciudades de Israel. Y alrededor del mundo. Y tenemos que orar. Que ese remanente se levante. Así que Padre Celestial. Levanta. A ese remanente. Señor. Tú no te has quedado. Sin testigo. Dentro de tu propia nación. Así que te pedimos ahora. En el nombre de Jesucristo Señor. Levanta. Bendice. Abre ojos. Y fortalece. Al remanente de Israel. Yo te pido. Padre Celestial. Que tú levantes gente. Que ore por ellos. Que tú. Padre Amado. Les permitas a ellos. Levantar el dinero. Las finanzas. Que son necesarias. Para continuar el ministerio. En el que ellos están. Señor. Para que Israel. Abra sus ojos. Para que Israel. Puede escuchar el mensaje. Para que Israel. se arrepienta. Te pedimos por ello. Señor. Y te pedimos. Señor. Levanta un pueblo. Que interceda por Israel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.